Señor, y le vamos a cantar, con gozo, lo vamos a gozar Así quiero verte amar Si quieres poner de pie, hazlo Quiera decirte, Señor, lo que siento Iglesia, la alegría de mí Así se canta Quisiera estar cerca Decirte al oído Decirte que te amo, bendito Señor Todo el mundo lo dice Llévame Oh Cristo, sí Llévame Así es Llévame Señor Oh Cristo, sí Llévame Oh Cristo, sí Llévame Que nada en el mundo me aparte de ti Llévame Y cuando dicen a ver Que se hagan más reyes Cuando dicen a ver A ver a cual la más oferta Míganle más oferta Si tú hubieras ver Si tú hubieras ver Paciencia mi hermano Paciencia mi hermano Él te ayudará La iglesia La iglesia no canta La iglesia no canta La iglesia no canta La última vez La última vez Mira Jesús Está aquí Mira Jesús Está aquí Mira Jesús Está aquí Paciencia mi hermano Paciencia mi hermano Él te ayuda ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? Que bien ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? Que bien Otra vez pregunto Dale aplausos al Señor